Bodega Horrera presenta Cocinando con tu morralla Los Fernández recibirán en casa a sus hijos y nietos y han decidido preparar una receta muy fácil de hacer. Ellos saben que en Bodega Horrera la unión hace la despensa y Cocinando con tu morralla sí se puede. Acompáñenme a buscar todo lo que los Fernández utilizarán para esta deliciosa receta familiar. ¿Ya conoces Cashi? Con Cashi más que efectivo carga dinero desde cualquier tienda. Y usa tu saldo para pagar tus compras y servicios. La comida familiar de Los Fernández ha sido un éxito. Lo que necesitas lo compras con tu morralla. Peso a peso contigo.